Bueno, nos encontramos en el asentamiento Humano, 18 de abril, donde encontramos pues personal de la municipalidad y el subprefecto, donde están realizando actividades de entrega de un kit de mascarilla para la población de este sector. También la presencia del alcalde vecinal, Felipe Ocas. Felipe, hoy día de hoy, esta actividad que está realizando, buenas tardes, esta actividad que está realizando, ¿quién te hace también tu mano? Sí, en los tres asentamientos Humano, buenas tardes, en los tres asentamientos Humano de acá, el 8 de abril, talleres y el 21 de enero. ¿Está realizando esta entrega de kit de mascarilla? Sí, así es, a todos los moradores que viven acá. Bien, vemos el trabajo conjunto de la subprefectura y la municipalidad distrital de Casagrande. Sí, también ha estado el centro de salud, pero ya se retiraron. Muy bien. ¿Cómo está respondiendo la población? Al menos, al menos, los que son interesados han venido. Hay gente que no les interesa, creo que ni la salud, no se han acercado, pero ojalá que para la próxima nos han comunicado que no va a ser la primera, va a ser siempre, va a estar en contacto, en coordinación. Muy bien, gracias. Bueno, aquí está el regional de la municipalidad. Bueno, acá están haciendo entrega de este kit de mascarilla. Entonces, conversamos con el subprefecto José Villazón. Elio, buenas tardes. El día de hoy, la municipalidad se presenta acá en el acertamiento humano 18 de abril. Con respecto a estos acertamientos humanos, ¿no? Sí, estamos en los 3, 21 de abril, perdón, 18 de abril, 21 de enero y talleres. Bien, el día de la entrega del kit de mascarilla. Sí, bueno, nosotros siempre estamos en contacto con el centro de salud porque antes de entregar las mascarillas, hacemos una charla por parte de ministra. Ya la charla ya fue hace un rato, por eso solamente estamos terminando la entrega. Y, bueno, ya estamos, no tenemos programada toda esta semana. La semana terminamos entregando en la 8 de septiembre. Muy bien. ¿Cómo está correspondiendo, cómo responde la población? Bien, bien. Este, saben que el cuidado para no contraer COVID es importante. Entonces, cada vez que nosotros mencionamos que se van a entregar mascarillas comunitarias, se acercan para poder recibir el pequeño kit que se les entrega. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Bueno, conversamos con el subprefecto también, José Villazón. Subprefecto, buenas tardes. Muy bien. Trabajo conjunto que realiza con la municipalidad en esta oportunidad de tragar un kit de mascarilla. Sí, bueno, buenas tardes. Como tú le acabas de decir, es un trabajo conjunto que se viene realizando, distribuyendo la donación que hizo el gobierno regional de la libertad hacia nuestro distrito con el conjunto de kits de mascarillas, las cuales se los cumplen en 12 quirúrgicas y dos comunitarias que son literias, las cuales se pueden reusar. Ya ha estado el personal del MINS, al cual agradecemos también, porque esta entrega está condicionada a una capacitación. Y como siempre he dicho, que estamos para trabajar en conjunto y venimos apoyando y también llegando más a los ciudadanos. ¿Cómo está respondiendo la población? Gracias a Dios, bien. Hemos tenido una muy buena acogida. Hemos repartido algo de 150 kits de mascarillas. Hacerles la invitación que cada vez que se coordine, porque se está coordinando con los alcaldes vecinales las entregas, puedan acercarse, ¿no? Y si tuviesen el NI de algún familiar cercano, en buena hora que lo puedan llevar para nosotros también entregarle el kit, pero previamente verificar en el aplicativo que nos ha indicado el gobierno regional. Todo de acuerdo a una regla, una norma, ¿no? Exacto. Todo está supeditado a las directivas que ellos manejan. Nosotros también queremos conocimiento de ello y tratamos de seguir al pie de la letra para evitar en alguna falta. Claro. ¿Este trabajo van a seguir continuando? ¿Van a ir a otros sectores? Sí, claro. Es la tercera, cuarta entrega que se está haciendo en los sectores. Y también se va a descentralizar, también se va a llegar a algunos anexos. Es la función de coordinar más que todo el tema logístico, de poder llegar hacia allá y con personales de salud. Bueno, el llamado a la población para que pueda asistir, ¿no? Y acercarse a él. Claro, estar pendientes de las coordinaciones que tengan sus alcaldes vecinales con sus sectores. Y a la vez, esos con la municipalidad, para así poder llegarles, ¿no? Esos kits de mascarilla que es muy importante para proteger su salud. Aún la pandemia no ha terminado, estamos siempre vigilantes y cuidadosos de que nuestros ciudadanos estén protegidos y siempre brindando la mayor atención hacia ellos. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Bueno, de esta manera vemos aquí que los vecinos están poco a poco acercándose para poder llevar su respectivo kit de mascarilla. Bueno, esto corresponde a los tres sectores, como lo habían mencionado, ¿no? 18 de abril, Paz de Amistad y acá también los talleres. Están aquí en esta placera que corresponde a 18 de abril, esta entrega del kit de mascarilla para todos los vecinos de estos tres asentamientos humanos. Gracias. Gracias. Gracias.